bájenla ya, ayúdenle a bajar a la Johanna, ayúdenle a bajar vaya continuamos jugando si donde has perdido la vi a donde esta la vi falta la otra la otra la otra a bueno esta la encontramos primero encontremos esta primero sigan mi voz y encontrarán a vi y Johanna sigan mi voz sigan mi voz sigan mi voz y encontrarán quítese sigan mi voz y encontrarán y la encuentra a Johanna y la encontró a Johanna en el trasero huélela falta una sigan mi voz sigan mi voz sigan mi voz ya vi que van a chocar sigan mi voz agárrense de la mano para que no se caigan sigan mi voz sigan mi voz sigan mi voz ah no esta donde esta donde esta ah me la hizo porque me la hizo porque yo he pegado un bombazo con una sigan mi voz quita la papa sigan mi voz 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 En vez de quitarse la venda sigue peleando Sí, es bruta En el nance lo tuvo la Abby La mona la había agarrado y se le salvó Abby, ¿no sentiste el estorbo atrás? Allá, la milpa Allá fue la Daisy A decirle, preguntarle dónde fue Vaya Comenzamos La bichita ha durado ¿Ha llegado lejos? Sí Vaya, tiene que haber cuántas, 10 botellas Vaya ¿Quiénes quedan? Quedan 9 ¿Qué pasó, Dios? Está bueno 3, 6, 8 Tienen que haber 9 Esperando hasta que digan que ven Y tres, ya voy a un salmo Vaya Empiezan a amarrar, por favor Empiezan a amarrar Empiezan a amarrar Yogón Yoguito Espérame, espérame Mando mía Ay, Dios mío La Daisy La Daisy tenía que haber sido La mejor Nobel, dice Es que hasta ahorita que me toqué la nariz Venga, bichita, bichita, bichita malilla, vení Ya está todo amarrado Ya la sacaste Vaya Vaya Es que es la que cobra No Esa es la agarró de ahí y esconderla, creo yo No, la norma la dio porque era por la nariz Ay, vos, saco Dale, Kiko Oigan, tiraron una abajo del palo de tibilote ¿Están listos? ¿Pero regalas? Hay como tres que tiraron ahí Escuchen, escuchen, escuchen 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 ¿Estamos listos? Tira también ¿Estamos listos? Sí Vaya Escuchen mi voz A la una, a la dos y a la tres ya Escuchen mi voz Sigan mi voz Sigan mi voz Sigan mi voz Sigan mi voz Encontró una la Alejandra Sigan mi voz Sigan mi voz Sigan mi voz Sigan mi voz Si quieren Si quieren tienen que mojarse Si quieren encontrar Tienen que mojarse Yo la voy a echar Vengan 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 sí de la derecha mona el resto de la mona recta mona recta mona izquierda izquierda a la mona 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 ya hay colmo que no la encontraron encuentra a Nani encuentra a la Melisa falta una dos y que anda buscando la chicle amada ya saliste ya saliste nada de nada recto pero es que ya está una ya está no, esa no es para pues si el sale pero entonces quien y aquella botella que está haciendo ya entonces y vos donde encontraste no, pero que nadie no, pero que nadie se quedaron en el carro no lo tenemos en el carro y la melisa van a buscar una ya saben que todos la están dejando ahí a las que van sacando como no aquí y la guanquilla por otro lado hola Vaya, agárrense, aquí están, vaya, y la botella, una botella, el agua también, vaya, la vamos a esconder, escuchen el sonido donde va a caer, escuchen, cállese todos por favor, un minuto de silencio, quítate papá, escuchen el sonido donde va a caer, escuchen, vaya, cállese todos, escuchen, no le diga a nadie, no le diga a nadie, Cuidado, cuidado Melisa, cuidado, cuidado que hay palos, ¿Quién cayó? ¿Quién cayó? ¿El Chucho o quién? Cuidado que hay palos, cuidado que hay palos, El primero que le encuentre, ah, pero viste Melisa, vio, sí, vio, sí viste, sí viste por abajo, miraba, sí miraba, bueno, otra vez, otra vez, asegúrense que no vieron, por favor, se tiró de un solo, no miraba, pero es que abajo quedaba un hoyito así, y tal vez en lo que vio, sí, pero también la Melisa fue a agarrar del carro, donde ya sabíamos que ahí estaban las que ya habían salido, y tal, vaya, no sabía nada más, pero bueno, si me tenés mirado, no más asegúrense que no miran ninguno de los dos, vaya, escuchen el sonido, no porque si el sonido va a ir el sonido, escuchen el sonido, escuchen el sonido, la Melisa le encontró, vaya, y la aplazó, vaya, continuamos, siguiente ronda, traigan por favor, sus botellas, sus botellas, sus botellas, sus botellas, sus botellas,